Sabor, sabor, de cumbia Llegaron los cocodrilos Al volante soy un profesional Ser feliz es mi bandera La verdad yo no me hago del rogar El que espera desespera Suba, se la llevaré En mi taxi de primera Suba, se la llevaré Hasta donde quiera Llegaron los cocodrilos Los mejores los que llegan Muy a tiempos y corazoncito Cocu, cocodrilo Platicando muy sorriente Siempre vamos por el camino Llegaron los cocodrilos Manejando y gozando Con ritmo muy sabrosito Cocu, cocodrilo Buena onda A moverse Que llegaron los cocodrilos Llegaron los cocodrilos Al volante soy un profesional Ser feliz, ser feliz es mi bandera Ser feliz es mi bandera La verdad yo no me hago del rogar El que espera desespera Suba, se la llevaré En mi taxi de primera Suba, se la llevaré Hasta donde quiera Llegaron los cocodrilos Cocodrilos Los mejores los que llegan Muy a tiempos y corazoncito Cocu, cocodrilo Platicando muy sorriente Siempre vamos por el camino Llegaron los cocodrilos Manejando y gozando Con ritmo muy sabrosito Cocu, cocodrilo Buena onda A moverse Que llegaron los cocodrilos Bueno Y llegó El sabor de orquesta Opa Opa Sabor, sabor Sabor, sabor Tumbia Llegaron los cocodrilos Los mejores los que llegan Muy a tiempos y corazoncito Cocu, cocodrilo Platicando muy sorriente Siempre vamos por el camino Llegaron los cocodrilos Manejando y gozando Con ritmo muy sabrosito Cocu, cocodrilo Buena onda A moverse Que llegaron los cocodrilos Opa